La jornada 1 de la apertura 2017 de la Liga MX Femenil está a cuatro días de ser una realidad en el fútbol mexicano, 16 equipos buscarán demostrar que el balompié entre mujeres puede ser redituable tanto en espectáculo como económicamente, pero ¿a qué precio? El próximo viernes arrancará el torneo femenil, pero la columna balance de la jornada de la jornada, reveló los parámetros por el que las jugadoras tendrían que pasar para cumplir el sueño de su vida. Jugar fútbol profesionalmente en México tendría una doble moral, ya que no quieren lesbianas al interior de los 16 equipos la instrucción es callarse. Hacia afuera nada, así lo confesó una futbolista quien pidió el anonimato. El contrato firmado por cada jugadora desde el día cero, señala que impide que se embaracen si alguna lo llegara a hacer, enseguida se anulará el contrato. La Liga tampoco prestará servicio médico, ni prestaciones a las que obliga la ley a todo patrón, caso contrario a lo de otras ligas como la de Estados Unidos, donde las jugadoras tienen varios beneficios. La prohibición de embarazo viene en el formato que envía la federación a los equipos y que todas deben firmar, señaló la futbolista, quien también aseguró que no pueden mostrarse demasiado afectuosas, ni muy masculinas fuera de las canchas, sino todo lo contrario, incluyendo el tope salarial de 2.500 pesos mensuales y todo por hacer lo que más les gusta, jugar fútbol en su país.